Por ahí digo, no sé si tú sabes o no sabes, pero por ahí era porque Tuca quería sacar a Gaitán del plantel. Dicía que ya no estaba dando o ya no iba a dar. Puede ser. Y Fernando Urdiales dice, no, pues te vas tú. Y se va el Tuca y de repente viene una incertidumbre porque no había técnico y resulta ser que el técnico iba a ser José Luis Trejo, pero estaba jugando en la final. Entonces Trejo llega como el entrenador de moda. El entrenador de moda, el entrenador que queda campeón. Bueno, ¿cómo afectó o afectó de una manera? En ese momento, al principio, ustedes lo vieron, ustedes plantel, compañeros tuyos y tú, lo llegaron a ver como algo positivo o lo llegaron a ver como algo donde no sabíamos estaban parados ustedes. ¿Cómo lo vieron ese cambio? Porque fue un cambio muy intempestivo, ¿verdad? No se esperaba la salida de Ferretti. No, en esa turbulencia. O sea, nos metimos dentro de esa turbulencia, más allá de que son dos personalidades totalmente distintas y dos maneras de gestionar un grupo diferente, tanto en el temperamento, la personalidad, en la forma de trabajar, ¿cierto? De Tuca con lo que podía proyectar a lo mejor el profe Trejo. Son muy distintos. Entonces el cambio fue radical. Y ni hablar después cuando se va Trejo y llega Carrillo, que ya fue el colmo de los radicales. Entonces es muy difícil mantenerlo. Mantener un grupo que va en esa turbulencia, más con una presión que todos los años te iba generando el no ser campeón. El no clasificar una liguilla, con lo que obviamente siempre se hablaba de que los equipos que más pagaban, etcétera, etcétera. Todo eso va para... Y aparte que por medio tienes la presión de la ciudad mediática, la prensa, todo, todo. Entonces no es fácil lidiar con eso más cuando, como te decía antes, hay un desorden, ¿cierto? Desde arriba, desde la cúpula, que como futbolista tú miras y no sabes para dónde va el bus, como dicen en Chile. Entonces es como eso. Era distinto, era distinto y yo creo que el grupo lo sintió en ese momento. Dentro de lo que yo recuerdo, porque me acuerdo haber manejado un poco la ansiedad en ese momento. Me acuerdo que el grupo se planteó, se puso a disposición, yo me acuerdo, se puso a disposición de Trejo sin ningún problema para tratar de sacarlo adelante, pero ya después igual nos seguía costando, nos seguía costando ganar. Gracias.